Hola a todos, me llamo Marisela Pacheco, tengo 26 años y soy de la ciudad de Bogotá. Mi familia es de la ciudad de Cartagena, llevo toda mi vida viviendo acá en Bogotá, sin embargo trato de viajar cada año a estar al lado de mi familia. Soy músico profesional, mi instrumento principal es el violín y pues este instrumento lo escogí porque me gustaba mucho su sonoridad y ahorita me estoy enfocando en el violín en Colombia. He realizado una investigación sobre el bambuco patiano en el Valle de Patía y pues ha sido un trabajo bastante bonito porque me he acercado un poco hacia los músicos de allá y también me parece bueno traer este tipo de música a enfoques académicos para que los músicos profesionales puedan acercarse más a estas músicas tradicionales que poco se conocen. Otra de mis pasiones es el modelaje, pues soy modelo comercial. Me gusta sobre todo el tema de la fotografía y grabar comerciales porque pues lo disfruto bastante y también me parece chévere que ella pues haya cada vez más inclusión acerca de las mujeres afro en los comerciales, sobre todo con este tipo de cabello que es un poco más crespo de lo habitual que se ve en la televisión. Gracias. 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 Gracias.